Te quiero con todo mi corazón Y te odio con toda mi inteligencia Ay, chiquita, así es el amor Una vez más Artes Producciones De Pedro Rosques De la mano Con H&M Producciones M.N.O.S.A. Juntos con Mami Fernández Nuestro amor Tienes cinco manos Todo terminando Nuestro amor Tienes cinco manos Todo terminando Malo, malo ¿Por qué me engañaste? Sufro, lloro Lloro, lloro Tu desengaño Malo, malo ¿Por qué me engañaste? Sufro, lloro M.N.O.S.A. 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 Toda persona Te deja una experiencia Y toda experiencia De una bella Así se aprende en la vida Para manifestar Para manifestar Yo te di Un amor sincero Amor verdadero Yo te di Un amor sincero Amor verdadero M.N.O.S.A. M.N.O.S.A. Malo, malo ¿Por qué me engañaste? Sube, lloro ¿Para qué olvidaré? Te olvidaré Señor cantinero Sérvame más dragos Entre licor y licor Quiero olvidarte aquel amor Señor cantinero Sérvame más dragos Entre licor y licor Quiero olvidarte aquel amor ¡Salud, salud! Kevin Flores Juancito Flores Cabrielito Parriola Oquínto Pingo Parés Vamos Begrito Pingo Parés Eber Espinosa Así, así Es buena guarita Que bonito, que bonito Con mucho cariño Para ti, Máximo Mamá Siempre por mi tierra linda Manchines ¡A la cucho! ¡Gásame la chelita! Lino Valverde Colares Arriba Curaguas y a Jorono ¡Ganera tu corazón! Perrincicha por Muripa Henry Barrios Y esposa, con cariño Carmen Valencia, siempre apoyando a los nuevos valores Somos Luceros del Perú Aquí están las mejores guitarras, en las minasas Pedro Vázquez David Sanabria Haciendo bailar, haciendo voces Haciendo música de exportación, musicalidad